Alma de Cristo Embriaga de agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme Y en la hora de mi muerte Llámame Y mándame ir a ti Para con tus santos yo te alabe Por los siglos de los siglos amé Alma de Cristo Santificame Santificame Cuerpo de Cristo Sálvame Sangre de Cristo Embriaga de agua del costado de Cristo Lávame Lávame Pasión de Cristo Pasión de Cristo Confórtame Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Y dentro de tus llagas Escóndeme Con tus santos yo te alabe Por los siglos de los siglos amé Amén Gracias por ver el video.